Amigos, voy a ir un poquito a la parte de ustedes Ahora voy a la gallita negro Continuamos, continuamos con más voz para todos ustedes, y que esto que loco Eso chingó poquitos pero bien, que bueno Vamos con esto, se llama Conferril, intocable, compadre decirlo, si el reino de los zorones, y dice Dice así Con esta mejor cosa noche A ver el tocado Si el reino de los zorones 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 Por hacerse muy Y le d Y todo para ti Todo para que, para que tanto amor Para que no lloraste, para que enamoraste mi corazón Todo para que, todo para que se contiene yo de ti Pero me despierta su cara a morrer y si está ahí Toda la vida, gracias a todos los carones Gracias a todos los carones, gracias a todos los carones Gracias a todos los carones, gracias a todos los carones Gracias a todos los carones, gracias a todos los carones Los carones sonido y no ingresa cómo Te he perdido palabras sin ninguna forma De darme tu amor ¿Cómo dice? Y todo es para que Tú me vengas De tanque amor Para que nacionaste, para que enamoraste Mi corazón Y todo para que Todo para que Sentí año feliz Pero yo no me arrepiento Si en cada momento Hiciste feliz Y todo para que Dice que te va Porque ya la gozó por hablar sin todo en la soledad Que ya no soy romántico como cuando Empecé a conquistar Que no olvide que de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodeó la madura de hacer lo difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que está diciendo Como cuando regalas Y en la cama yo profundo del alma que llenaste De nada Y en frente lo voy a caer 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 ¡Voy a caer! Si tu trabajo encarnará cualquier fina mi mundo se acabará Ser imposible para mí existir sin tu amor, sin tu calor Y arrepentirlo de todos mis errores de tu mundo por favor Si no me olvides y que no me abandone, porque fue el relojón Y la verdad es que la total fue el que no lo pensaba Y vos, señor, está entendiendo de mi arrojón sin que no soñar Si tu trabajo encarnará cualquier fina mi mundo se acabará Ser imposible para mí existir sin tu amor, sin tu calor Me arrepentirlo de todos mis errores de tu mundo por favor Si no me olvides y que no me abandone, porque fue el relojón Porque fue el relojón sin que no me abandone, porque fue el relojón Porque fue el relojón Si no me abandone, porque fue el relojón sin que no me abandone, porque fue el relojón Vamos a bailar esa noche, hijo, con los salones de la Santa Gera que quise ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar! ¡Buenos días! ¡Y así vaya, viejito bonito! ¡Suscríbete! 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 Ahora viene el show de Toruco 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 Ahora viene el show de Toruco